Las consecuencias del cambio climático cada vez se notan más en nuestro día a día. Tanto es así que las administraciones públicas, los colegios han tenido que adelantar las medidas ante las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, adelantando, por ejemplo, el horario en el que se celebran los recreos o la jornada laboral. ¿Qué haces tú para frenar el cambio climático? Hoy preguntamos a nuestros vecinos. Hemos escuchado a nuestros vecinos, pero también vamos a conocer las medidas que han adoptado en el caso del ayuntamiento para combatir estas altas temperaturas con respecto a los trabajadores municipales. Tanto es así que se ha procedido a la colocación de estos dosificadores de protección solar en las naves municipales para aquellos empleados que trabajan o realizan su jornada laboral en exteriores. También se ha adelantado esta jornada laboral justo concretamente a mitad de mayo, adelantándose al horario habitual de verano, de 7 a 2 de la tarde. Y además se reparten a estos trabajadores botellas de agua durante su jornada laboral para que estén completamente hidratados. Música 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 Uno de los sectores que más sufre ese aumento de las temperaturas es el sector de la limpieza, que se encuentra trabajando los operarios continuamente en la calle, étnicas, buenas, aquí os encontramos trabajando, resúmenos, cuáles son las medidas que se han adoptado y bueno, si se notan, ¿no? O si hay alguna diferencia con respecto a cuando estabais estriando la jornada de 8 a 3. Pues está todo muy bien, entramos a las 7, tenemos nuestra media hora de bocadillo como siempre y también nos han puesto las cremas para no quemarnos, nos dan agua a las 12, 12 y cuarto nos suelen dar agua, llueva o no llueva y nos han cambiado el horario y ahora ha hecho un poquito más de frío y eso, pero en verdad se agradece un montón, no es lo mismo salir a las 2 que salir a las 3. La gente quizás que a lo mejor trabaja en oficina pues no es consciente de las altas temperaturas que soportáis cuando estáis en la calle y sobre todo que el sol os esté dando de lleno, no es lo mismo estar tumbado en una hamaca en la playa que realizando este tipo de trabajo. Efectivamente, hay gente que la verdad es que no nos entiende a lo mejor cuando realmente nos paramos un poquito el hecho de que también tienen que mirar que somos personas y si se te va la atención te tienen que tomar una Coca-Cola, esas cosas tienen que tenerle a la gente en cuenta que es lo mismo que nos dan agua pero también nos hace falta un poquito de aflojar nuestros brazos, que somos personas. Enica, tú que has trabajado en varias ocasiones en la calle, barriendo, ¿cómo se lleva cuando llega el verano este tipo de trabajo? Hombre, ahí la verdad que se nota que viene muchísima gente de fuera y no es lo mismo las calles hoy en día que dentro de dos meses porque el venir muchísima gente se nota un montón, pero poquito a poco vamos barriendo y echando nuestra zona lo mejor que podamos. Bueno, y con respecto al calor, ¿cómo lo hacéis para intentar llevar la jornada laboral? Intentamos quitarnos todo el sol por la mañana y después pues vamos tanteando la sombrita, la compañera una verso, otra yo, así vamos poquito a poco. ¿También se planifica el recorrido en relación a los sitios donde hay más sombras o más calor en función de los horarios? Es que según lo que te toque, por ejemplo yo estoy en el centro, cada uno tiene su recorrido, pero sí que es verdad que te puedes poner la sombrita un poco que tampoco te van a deshina, la verdad, porque estás descansando, hace mucha calor, las temperaturas son muy altas y todos somos personas. Bueno, pues que os sea leve porque ya el sol comienza otra vez, nos han dado el tiempo unos días de truegua, pero parece que el sol comienza a apretar otra vez. Ya hoy lo hemos notado, telita. A hidratarse, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Hemos hablado con las trabajadoras pertenecientes al sector de la limpieza, nos vamos a otro de los sectores que trabaja en la calle, el sector de la pintura. Miguel, ¿podemos parar un momento? ¿Cómo lo hacéis para combatir las altas temperaturas ahora que llega el calor y os toca trabajar en la calle? Pues horritas, agüita y poco más, ¿sabes? Soportando un poquito el calor. Desde el ayuntamiento se han tomado medidas, por ejemplo, de adelantar lo que es la jornada laboral, os echáis protección solar, pero es verdad que muchas veces cuando estamos en casa no somos conscientes de las temperaturas que llegáis a soportar aquí en la calle, ¿no? Porque es verdad que cuando entráis a las siete bien, pero cuando dan las doce, ¿cómo se hace esa jornada laboral? Pues mucha calor, soportándola un poco, tú sabes, intentando beber más agua. Si tienes que parar un poquito, pues depárate, te relaja un poquito y después se sigue y así. ¿Cómo se ha hecho de toda la vida de Dios? Como se ha hecho de siempre, vamos, para que vamos a andar... Miguel, ¿hacéis planificación del trabajo en el sentido, vais controlando las calles en las que dan más sombras para dejarlas después más adelante y empezáis en otras calles? Si el trabajo no lo permite, sí. Si podemos utilizar más la sombra por la mañana para después, o al revés, hacerlo, combinarlo para que no nos coja tanto la calor después al final, sí. Si no, donde te trinque, que es lo que hay. Bueno, mucha agua, hidratarse mucho, gorritas y a veces echarse un poco también de agua en la cabeza, ¿no? Claro, en los días más colorosos, pues sí. Bueno, pues que sea leve. Muchas gracias, Miguel. Comenzamos a hablar con nuestros vecinos y lo hacemos justo aquí, en la Plaza Amarilla. Hay algo que tengo que destacar y es que, Antonio, vamos a parar un momento de mover la ficha, que vamos a preguntar. Me encuentro aquí con este grupo de vecinos que habéis cambiado de ubicación, porque antes, ¿dónde os sentabais? Ahí arriba. ¿En los meses de...? Sí. ¿En qué mesa os toca aquella zona? Hay una mesa que hay ahí arriba, ahí hay dos mesas. Con una nos poníamos ahí a jugar para estar reservados del viento y del agua. ¿Del agua? Y os ponéis los meses de noviembre, diciembre, cuando aprieta el frío. Enero, febrero y marzo. A partir de abril nos venimos aquí, resguardados con el tordo. Resguardados con el tordo este y nos ponemos aquí a jugar. Bueno, ellos cambian sus costumbres en el sentido de decir, vamos a cambiar de ubicación, pero siguen jugando, ¿no? ¿Os reunís cuántos hoy? Sí, sí. Aquí cuatro, cinco o seis son los que jugamos. Pero vamos, una partida nada más. A lo mejor, cuando pase un rato, me quito yo y se pone este hombre. Ahora se ha ido uno y se ha puesto este. ¿Comprende? Antonio, hoy eres el portavoz de todos, el grupo. Ahora que llegan las altas temperaturas, estamos preguntando, ¿qué hacéis los más mayores cuando llega el calor? Bueno, seguimos aquí porque aquí se está bien a la sombra. Pero salís, cambiáis las horas, me imagino, ¿no? No, no, nosotros jugamos siempre por la mañana. ¿A qué hora? De las nueve y media a las doce, por ahí. De las nueve y media a las doce. ¿Y cuando aprieta más el calor, cambiáis? ¿Os vais debajo de la teja? ¿Os vais debajo de la teja por la noche? Por la noche no jugamos ni por la tarde. ¿Por la tarde? Nada. ¿Y ahora que hace calor julio y agosto, ¿soleis salir por la tarde o no? No. ¿Ya una vez que os recogéis, después de la partida del dominó? En casa. ¿Ha cambiado las temperaturas de cuando ustedes trabajaban y erais más jóvenes ahora? ¿Notáis ese cambio climático? Siempre has hecho mucha calor. Trabajando siempre has hecho mucha calor. Pero vamos, que ha venido tiempos de mucha calor y tiempos más frescos, igual que ahora. ¿Comenzaba el calor tan pronto como ahora? No. El río más antes. Antes de lo que llovía mucho, se llevaba tres meses lloviendo y todo eso. Pero vamos, que venían sequías también. Que en el 95 hubo una sequía como la que hay ahora. Antonio, ¿en casa intentamos gastar menos, consumir menos agua? Hombre, claro. ¿Qué es lo que hacemos en casa? Pues en casa, pues en igual de poner, lavarte la boca con el chorro puesto, pues moja el cepillo y después te enjuaga. Yo en poner, me pongo, me afeito, echo el agua, una poquita agua, igual está el agua corriendo y con aquello me mojo y me afeito. En fin, hay que intentar de gastar menos agua. ¿Somos conscientes de que la situación está cambiando y vamos a peor? Sí, hay que procurar de ahorrar, de ahorrar lo más posible. Dime. Si la cámara me va a quedar el dormido. Vamos a aprender de nuestros vecinos y vecinas. Vamos a seguir conociendo cómo están actuando para combatir este cambio climático. Vamos a preguntarles, a ver, ¿nos dais algunos tips, algunos consejos para ahorrar que hacéis en casa? Hombre, pero que yo esto no lo hago de ahora porque sé que hay poca. Yo siempre, el agua, la ducha, tarda en llegar caliente a mi casa. Yo tengo un cubo al lado y ese cubo lo recojo y después lo uso para limpiar o para el bateo o para lo que sea. Eso no es de ahora porque hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? ¿Y más este año? ¿Y más este año? ¿Qué más hacéis ustedes? Yo ya te lo he dicho, el agua de limpiar es la que he hecho en la puerta. Yo no he hecho agua del grifo jamás en la puerta. No se baldea. No, no, no. No se limpia de la casa. Lo que se limpia exactamente. Que ese agua de limpiar las tres habitaciones. Antes un cubo para cada habitación, nada, las tres habitaciones. Y con ese es el que limpio el acerado. Yo no he hecho otro agua. La lavadora. Y después de fregar los platos, después los pasan al otro lado y la lavadora la pongo una vez a la semana. Una vez a la semana se amontona la ropa. El sábado, el domingo y ya está. Y ya está. Venga, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir tomando más medidas. Sí que es verdad que estamos preguntando y nuestros vecinos están concienciados de que es importante que ahorremos agua. Seguimos. Vamos a ver. Nos han comentado que se pone la lavadora una vez a la semana, se amontona ropa. El agua que han utilizado para limpiar el suelo de la casa es el que se usa después para baldear la puerta. Agui, ¿tú qué haces, por ejemplo? Hombre, yo por ejemplo el lavavajilla no lo pongo. O si lo pongo tiene que estar muy cargado de varios días. Porque también somos tres en casa y normalmente a diario está mi niña y yo. Entonces friego a mano. A la hora de la comida, del almuerzo, friegas a mano, pero a chorro o ¿cómo lo hacemos? No, intento de no estar grifo abierto. Se primero se enjabonan los platos con un chorrocillo de agua y después se enjuaga. Sí. ¿Algún otro tip más, alguna otra medida más que hagáis en casa? Hombre, las lavadoras se intentan de conseguir la mayor cantidad posible de ropa y se hace un lavado grandecito, no de tres o cuatro prendas o diez prendas, que antes también intentábamos ir las que no por las lavadas a mano, las más delicadillas. ¿Se nota que está cambiando, que hay ese cambio climático y que nos está afectando? Hombre, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a seguir recopilando más medidas de nuestros vecinos y vecinas. Venga, luego. También quiero conocer cuáles son los hábitos de los vecinos y vecinas. ¿Salís antes, desde que han empezado ya a aumentar las temperaturas, hacer las compras, los mandados? Sí, claro. Ya cuando empieza una temperatura de 40 grados hay que salir. Lo que pasa es que ellos se ponen muy tarde todavía. Se ponen muy tarde y hay que... Pero bueno, a las nueve, cosas así, compras y desayunas y te vas para tu casa y ya... Normalmente ahora en verano, ¿cómo lo soléis hacer? ¿Salís a primera hora o al final del día? No, no, yo a primera hora, a las nueve, cosas así. ¿Y por la tarde salimos? A la tarde, a partir de las siete y media, a las ocho, o ocho y media, porque es que ya tampoco se puede salir muy... Esperemos que las temperaturas no sean este año tan fuertes. Estamos preguntando si la gente es consciente de cómo el cambio climático está afectando y que, bueno, cada vez empieza antes. Esas olas de calor, esas altas temperaturas, ¿lo notas con respecto a años anteriores? Sí, también el cuerpo más todavía, porque yo me encuentro floja, me encuentro estos cambios tan fuertes. Ahora sí, ahora llueve, ahora... Yo me encuentro mal en ese sentido. ¿En casa, qué hacemos para ahorrar, para consumir menos agua? ¿Menos agua? Yo reciclo mucho. ¿Cómo lo haces? A ver, venga, vamos a intentar dar consejo a los vetores. Intentamos, yo por lo menos me pongo un bañito en los pies para que caiga el agua de la ducha y ese agua cae al váter. Después en el fregadero cogemos un bañito para fregar con ojo como antiguamente. En fin, todo el agua que se coge al enjuagar unas papas o lo que sea, se va para la maceta. Todo eso, yo más no puedo hacer. Pero por lo menos si todos en casa ponemos de nuestra parte, seguro que entre todos contribuimos a que esta sequía no sea tan grande como está siendo. Sí, porque es que tenemos un buen problema, la gente no está en conciencia de lo que tenemos y la gente está llenando piscinas y eso no se debe de hacer todavía. ¿Por qué? Porque es que estamos sin agua. Aunque haya caído dos gotitas, hola, buenos días, dos gotitas no quiere decir que ya tenemos el pantano lleno, como que no. Hay que seguir reciclando y sobre todo ahorrando y cambiando los hábitos. Muchísimas gracias, hasta luego. Quiero también preguntarle a esos vendedores ambulantes que cada jueves vienen aquí al barato de Castiglanco, ¿cambian los horarios de venta con respecto al invierno y el verano? Claro que cambia. Hacer más calor, la gente viene más temprano y nosotros tenemos que venir más temprano también. Bueno, ¿cómo lo hacéis sobre todo ustedes, los vendedores ambulantes? Porque ahora, es verdad que los inviernos son duros, la lluvia, el frío, pero ahora cuando llega el calor, ¿cómo lo hacéis? ¿A qué hora empezáis a montar los puestos para quitaros...? Pues empezamos a las siete, siete y media, ocho, para las doce, nada más que empiece la calor, recoger el hirvino. ¿Cómo lo hacéis? ¿Mucha agua, no? Mucha agua y refrescarnos mucho. Bueno, y la gente, ¿cuándo viene? ¿Qué es lo que siempre dice? ¿Qué calor, no? Qué calor, qué calor. Ponemos el tordito para que estén fresquito. Y a las doce, sí que es verdad que cortáis. A las doce, salí corriendo. Bueno, muchísimas gracias. Que tengáis buen día. Gracias. Como hemos comentado las administraciones públicas, los centros educativos han tomado medidas ante el aumento de estas temperaturas. Hemos hablado con algunos de esos trabajadores que trabajan en la calle y ahora nos vamos a venir aquí a la escuela infantil para que nos cuente qué se está realizando para combatir estas altas temperaturas. Hablamos ahora con Rosamari, la directora de esta escuela infantil, para que nos cuente cuáles son esas medidas que se han adoptado en este centro educativo. Buenos días, Rosamari. Hola, Lidia. Buenos días. Venimos preguntando por ese cambio climático, las consecuencias, cómo cada vez llegan antes las altas temperaturas y cómo se han tenido que adoptar medidas tanto en las administraciones con los empleados que trabajan en el exterior como con los niños. En el caso de esta escuela infantil, ¿qué habéis hecho? Pues nosotros una de las principales medidas que hemos tomado ha sido hidratar más a los niños, como medida preventiva, evidentemente por las altas temperaturas. Y una segunda medida ha sido adelantar el horario del recreo. Y en lugar de salir de 11 a 12, pues salimos de 10 a 11. Sí tengo que decir que el patio tiene mucha sombrita porque tenemos bastantes árboles y hay mucha sombrita, pero de todas formas hemos adelantado el recreo una orante. A nivel de la Junta de Andalucía también se ha estipulado que cuando llega esa alerta naranja, esa alerta roja, los niños puedan salir, en el caso de aquellas familias que así lo deseen, a las 12 del mediodía. En el caso de la escuela infantil, ¿esta medida también se adopta o no? Nosotros no tenemos horas de salida. Los niños pueden salir en cualquier momento. Las familias están informadas de que cuando quieran, a partir de las 12, se los pueden recoger. De todas formas, nosotros tenemos el centro climatizado, tenemos aire acondicionado, calefacción, con lo cual aquí no hace... No sería necesario. Exactamente. Rosa Mari, llevas muchos años como directora del centro. ¿Es verdad que hay ese cambio? ¿Son necesarias estas medidas? ¿Llega antes el calor? ¿Tenéis que actuar de otra forma con los menores? Sí. Cada año hace más calor y a la vista está este curso en el que estamos, que ha venido una ola de calor en el mes de marzo, que eso no había pasado, normalmente no suele ocurrir. Normalmente esas medidas las solemos tomar en el mes de junio, a principios de junio, a mediados de junio, pero en el mes de marzo y abril desde luego que no. Pues muchísimas gracias. Ya hemos conocido un poco cómo se está actuando aquí en nuestro pueblo, tanto en el caso de los centros educativos como en la administración local, con los trabajadores que trabajan o realizan sus jornadas laborales en el exterior. Y ahora, si os parece, os dejamos con este vídeo, con algunos tips y recomendaciones sobre cómo cambiar ese cambio climático, cómo ayudar a paliar las consecuencias de este cambio climático y cómo podemos ahorrar en lo que es el consumo de agua. ¿Quieres ahorrar agua en casa? En este vídeo de Ecología Verde te explicamos 10 maneras de hacerlo. Presta atención y toma nota. 1. Uso de la ducha. Tan solo una ducha de 20 minutos implica un gasto aproximado de 200 litros de agua. Si nos ducháramos en la mitad de tiempo, es decir, en 10 minutos, ahorraríamos 100 litros. Por tanto, vale la pena esforzarse en hacerse duchas rápidas en el día a día. 2. Uso del inodoro. Cada descarga del inodoro implica importantes derroches de agua, en especial en aquellos que son antiguos o que funcionan con válvula de descarga. En este último caso, se recomienda colocar dentro de la mochila del inodoro un elemento pesado, por ejemplo, una botella de agua y arena, minimizando de esta forma el volumen de agua en la misma. 3. Higiene de dientes y manos. Se calcula que por cada minuto que dejamos abierto el grifo, se desperdician aproximadamente 6 litros de agua. La solución es sencilla. Podemos cerrar la canilla durante el cepillado de dientes y volverla a abrir al momento de enjuagarnos la boca. Del mismo modo, es conveniente cerrar el grifo mientras nos ponemos jabón en las manos y frotamos y volver a abrirlo para enjuagarlas bien. Descubre cómo hacer jabón casero en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 4. Lavado de platos. Sugerimos que procedas a limpiarlos con la esponja con el grifo cerrado el máximo tiempo posible y solo vuelvas a abrirlo a la hora de enjuagarlos. 5. Lavado de ropa. Se recomienda minimizar la cantidad de lavados por semana, utilizando ciclos cortos de lavado o bien vestir las prendas más de una vez antes de colocarlas en la lavadora. Es decir, lavarlas cuando realmente están sucias o huelen mal. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo hacer detergente ecológico para la lavadora. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba. ¿Qué porcentaje del agua de la tierra es dulce? A. 10%. B. 5%. O C. 3%. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! 6. Lavado del coche. Por cada 6 segundos que dejamos correr el agua de una manguera al lavar el coche se desperdicia un litro de la misma. La sugerencia es utilizar baldes o barreños con agua para evitar el desperdicio de la misma. Asimismo, puedes usar agua recolectada de lluvia o el agua que se condensa y sale de los aparatos del aire acondicionado. 7. Riego de las plantas. Recomendamos recolectar previamente agua de lluvia en recolectores o usar el agua que sale del aire acondicionado. Así no es necesario el uso de agua potable de la manguera o el grifo para el riego de las plantas del jardín. 8. Lavado de veredas. Aunque no es recomendable por el gasto de agua que implica, si acostumbras a limpiar la vereda de la calle, te recomendamos que utilices algún accesorio que permita cortar el agua de la manguera u otra opción es directamente cerrar la misma desde el grifo para no ocasionar derroches excesivos de agua. Si te gusta Ecología Verde recuerda que con un Super Thanks puedes ayudarnos a seguir creando contenido como este. 9. Mantenimiento de piscinas. Debemos evitar renovar el agua frecuentemente utilizando hipoclorito de sodio o pastillas de cloro sólido podemos conservarla en un buen estado durante muchos días. A su vez puede utilizarse algún tipo de cubierta para evitar que se ensucie más rápidamente. 10. Revisión de las pérdidas de agua dentro del hogar. Es muy frecuente que en los hogares existan instalaciones que no funcionan completamente bien y que generan pérdidas de agua. Por cada grifo que gotea generamos un gasto de aproximadamente 0,03 litros por minuto. A su vez los inodoros con pérdidas pueden producir un gasto de 0,8 litros por minuto. Es decir, que estaríamos gastando una pérdida de 1.200 litros de agua al día. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la C. El agua del planeta Tierra está formada por aproximadamente un 97% de agua salada y solo el 3% restante es dulce. Pero debemos saber que no toda esa cantidad de agua dulce está disponible para su uso. Es decir, que de ese 3% solo se puede utilizar una pequeña fracción para el consumo y la producción. Si quieres seguir aprendiendo sobre el estilo de vida sostenible, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿cuáles de estos consejos vas a usar para ahorrar agua? ¡Hasta la próxima ecologistas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!